Un hombre de 65 años fue asesinado a puñaladas en la cuarta sección. Esto ocurrió en plena vía pública. Fue a la una de la mañana. Se trata del propietario de una agencia de Quiniela. Y se están investigando cuál es el motivo de este hecho, ya que en su bolsillo tenía la billetera con la documentación y hasta con 3.000 pesos. El hecho se registró alrededor de la una de la madrugada en calle Jujuy al 640 de la cuarta sección en Ciudad. Un vecino de la zona escuchó algunos ruidos y allí descubrió el cuerpo de Manuel Germán Bustos, de 65 años, tendido en la vereda. El hombre, que era dueño de una Quiniela ubicada a metros del lugar, en Santiago del Estero, casi Paraguay, presentaba una herida en su axila. Hasta el momento no sabemos nada, porque nosotros nos llamaron a las 4 de la mañana, mi cuñado, y nos enteramos. Fue algo, la verdad que algo muy, muy trágico. No lo puedo creer. Lo único que sabemos es que nos mataron en la vía pública, pero no sabemos nada, no sabemos. ¿Él tenía hijos? ¿Tiene hijos? Sí, tiene hijos grandes. Sí, sí, sí. Mi esposo le trató de avisar a un hijo que no vivía acá, que se vivía cerca de casa, y sí le avisó a él. ¿Ha habido una intención de robo, por lo menos aquí en la Quiniela, digamos? No, no, no. Están atentos a la investigación, a qué es lo que arroja. Para ver lo que ha pasado, de qué han sido los hechos, cómo se han manifestado, sucedió los hechos, porque no sabemos nada. Todo el hecho quedó registrado por las cámaras de seguridad de las viviendas de la zona. En los videos se observa a Bustos caminando en la vereda, que es abordado por otro sujeto que lo abraza y le propina los puntazos. Luego lo arrastra unos 5 metros. Bustos murió en el lugar. Según el parte policial, se produjo la aprehensión de dos sujetos con características similares al observado en el video. La causa está en manos de la fiscal Andrea Lazo.